Hola gente de Youtube ya me extrañaban, si pues me vale verga no la neta NP y antes de que Anden chingando de no que ya iba a subir videos mas seguidos les digo que mi jefe es me Inscribieron en contra de mi voluntad a una madre de informática y cremen para alguien Demasiado novato en ese arte es un verdadero dolor de huevos aprender esa madre en fin no Estamos aquí para hablar de las cagadas de mi vida, estamos aquí para mandar saludos a mis Negros 3 Axel, Anthony Derek, Los Panas XD XD XD, Anime Stras, Magdalena Pérez, Naruto Canal, luego de esos saludos a esos pidardos que tienen una pula igual de grande que la Mía o sea que les mide 30 metros en fin, fuera de mamadas lo de toda la vida advertencia Los personajes música en imágenes que aparezcan en este video no me pertenecen lo único Que me pertenece es el fic y su transcurso que hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Shaggy Meme Cap 5 No eres el único meme de los sueños si se hacen realidad a ver en que nos quedamos en el cap anterior allá me acordé nos quedamos en que después de que Naruto dejó sonrojada Hinata nos pasamos a los exámenes Chunin porque se puede y griega, porque quiero a ver casi todos los enfrentamientos fueron iguales que el anime original, solo que el combate de Sasuke contra el vato del sonido Sasuke humillo al vato y además, cuando Naruto le tocó pelear contra Kiba en Kasumen, eso fue una masacre no peor fue una, violación sin vaselina porque amonos al pasado a yate siguiente combate Naruto Usumaki, contra Kiba huele pedos en eso cuando los dos combatientes estaban en la arena Kiba salió, con sus mamadas Kiba ríndete Naruto no puedes contra mi el gran y poderoso Kiba Inosuka, Naruto ladras mucho Kiba pero muerdes poco putito en eso Kiba se calentó y se fue con todo, contra Naruto pero en el Naruto solo esquivaba y centraba su atención con el fe de lobo de, este mundo de hecho este último al darse cuenta que el rubio lo veía y viendo que Kiba se, la pelaba Naruto este decidió a hablar Asuma, que paso Naruto porque me ves con esa cara, Naruto Asuma sensei a usted le gusta Kurenai sensei, no es así en eso Asuma como Kurenai se, sonrojan Asuma no se a que te refieres Naruto, como te hagas Asuma sensei hueles a el, perfume de Kurenai que significara eso en ese momento todos, voltearían a ver a Asuma y griega, Kurenai todos los miraban con cara de viejas chismosas, es más el espantapack que los dejó de, leer su libro porno por el chisme Asuma y Kurenai tenía la cara igual que la de un tomate, Kiba ya bien enterrado y al ver que Naruto no se tomaba en serio su combate dijo algo que, luego haría que conociera el verdadero dolor Kiba luego de acabar contigo Areke mi madre, me comprometa con Imata y así la montaré todos los días de mi vida en eso Kiba vio como, Naruto dejó de moverse y el en su estupidez este le lanzó un golpe pero en eso Naruto tomaría su puño y luego Naruto lo vería fijamente a los ojos de Kiba y en eso Kiba vería que los ojos de Naruto se volvieron rojos con una pupila rasgada en eso Naruto con una voz aterradora diría si le tocas el más pelo te voy a castrar los huevos y luego caregete los comas delante de todo tu clan pendejo en eso Naruto sacaría un gran instinto asesino que afectaría a todo menos a su equipo en eso Kiba intentaría escapar pero en eso Naruto diría te haré el mismo jutsu que le hice a Sasuke en la graduación en eso el emo empezaría a temblar Kakashi oye Sasuke cual es esa técnica tan mortal Sasuke es una técnica tan poderosa que incluso se necesito de todos los niñas médicos de la aldea para que sanara mi área afectar a Kakashi con voz de preocupación es así de letal ese jutsu Sasuke efectivamente Kakashi sensei en eso en el campo de batalla Naruto en menos de un nanosegundo estría detrás de Kiba el cual estaba cagado de el miedo pero en eso la pierna de Naruto se volvería de metal pero eso no acabó hay porque luego la pierna de metal sería rodeada por fuego en eso Naruto diría unas palabras que incluso un dios se cagara de miedo Naruto estilo de los dioses patada en los nuevos nuclear en eso Naruto alzaría su pierna con dirección a los nuevos de Kiba el cual recibió el vergaso en todos nuevos y se escuchó por todo el mundo shinobi como si dos meteoros hubiera impactado y luego explotaron y sin ningún razón aparente todos los hombres del mundo se cubrieron su parte noble pero ahora si volviendo a la aldea de la hoja se podía ver en el suelo a Kiba demasiado pálido en su cara no había nada estaba en blanco y se podía ver un hoyo en los pantalones de Kiba pero dirán que pacho con nuestro protapos está con Hinata y si Kamaru y todo estaban en un silencio incómodo pero en eso allá te sigamos con el siguiente combate y ahora luego de ese traumático salto de tiempo volvamos al presente hayate combatientes a Bakuno Gara y Rock lee al campo de batalla cuando Rock lee bajó al campo de batalla Naruto sintió una presencia muy extraña que venía de Rock lee pero éste decidió no darle más vueltas al asunto la batalla de Rock lee contra Gara sería igual a la de la línea original hasta la parte donde Gara le rompe el brazo y la pierna a Rock lee en vez de eso Gara encerró a lee en su ataúd de arena cubriendo por completo a lee pero antes de que Gara pudiera matar a lee pasó algo que impactó a todos de la nada la arena de Gara se empezó a quebrar y ve esta última salía un brillo de color verde y además que Naruto con un poder llamado medidor de memes sintió como de el brillo verde se sentía la presencia de un meme y según Google este poder de meme era acción turbo original pero dirán pero que pedo wey pues vamos al espacio mental de Rock lee el espacio mental de lee era una especie de gimnasio ninja el cual le recorrió pero en un punto vería como el gimnasio cambiaría por completo y se volvería una especie de base militar de color ven su totalidad blanca con unas letras que decían el tequi en su recorrido por ese lugar miraría raros aparatos como unos autos y griega unas pistolas pero ya al final de su recorrido vería un joven de pelo café con un atuendo raro de color verde entrenando barras pero en eso el joven dejaría de hacer barras y vería fijamente a roble en eso roble empezaría a hablar disculpe señor usted quien es y griega donde estoy max estel bueno a tu primera pregunta yo soy max estelo para el mundo de los memes soy el acción turbo y respondiendo a tu segunda pregunta este es tu espacio mental roble como que este es mi espacio mental y que es un meme max te lo explicaré más tarde pero ahora tienes que vencer al chico de pelo rojo roble se refiere a gara pero yo no puedo ya no tengo energía esto lo decía lee con la mirada en el suelo en eso max diría pero tienes mucha adrenalina no le algo confundido y viendo a max a la cara diría que tiene que ver la adrenalina con que yo le gane a gara max mucho debido a que tú eres mi reencarnación y tienes mis poderes y porque uno se activa cuando tu adrenalina es alta lee con una voz de más confusión su reencarnación adrenalina como max como te dije luego te lo explico ahora si vence a gara y sal de tu espacio mental y eso fue lo que pasó en el espacio mental de lee en fin sigamos luego de una tiempo la cúpula de arena se rompería dejando ver a un roble con su traje verde resplandecería con mucha intensidad además que sus ojos se volvieron de color verde y además que al salir del ataúd roble a todo pulmón dijo en eso gara se logra poner de pie y lanza su arena en contra lee formando un tornado de arena lee en el tornado diría surge de arena eso del interior de el tornado la madre que usó max en la película el dominio de los elementos aparecería y lee básicamente la misma cosa max estela al final de la película solo que en lugar de que golpeara a elementor dentro del tornado roble con el impulso de tornados dijo en eso gara se logra poner de pie y lanza su arena en contra lee formando un tornado de arena lee en el tornado diría surge de arena en eso del interior del tornado la madre que usó max en la película el dominio de los elementos aparecería y lee básicamente la misma cosa max estela al final de la película solo que en lugar de que golpeara a elementor dentro del tornado roble con el impulso de tornados se salió y le dio un golpe muy poderosos en la cara de gara más el acción turbo más el impulso de tornado adicionalmente que roble usó la puerta 5 gara salió volando y destruyó de camino el muro del examen chumín todos al ver como roble gano se quedaron con la boca abierta menos maruto el cual solo tenía un pensamiento en mente naruto en su espacio mental shaggy como me dices que además de marcelo y yo está el meme de acción turbo esto lo diría nuestro dios con un tono de voz sorprendido escubido bueno shaggy si lo piensas bien no suena descabellado después de todos y marcelo pudo llegar a este mundo que impedía que otros meme igual reencarnen en este mundo kurama oigan ustedes les tengo una pregunta shaggy cual es tu pregunta zorro no te lo lleves kurama el meme acción turbo es un meme malvado shaggy no es un enemigo de hecho es un amigo mío que conocía en mis años de meme rey crema zorro turboso aunque no lo parezca el meme de acción turbo es un meme poderoso naruto con un tono de voz confundido como que fuerte según el google acción turbo no es un meme tan poderoso es subido bueno no siempre goble tiene la razón porque algo que google no te contó es que acción turbo en estado base se puede decir que es medianamente fuerte pero cuando empieza a usar sus armas autos y sus distintas transformaciones junto con su turbo es un meme muy poderoso shaggy bueno naruto es hora de que salgas de aquí griega si es posible apoya a ese con con el poder de max este el bueno te ahora volviendo a él mundo real luego de tremendo putazo de ley hacia gara ya te fue a ver a gara y lo vio fuera de combate y pronuncio las palabras que si soy honesto mi público la neta yo pensaba que diría hayate al final de la pelea de roble contra gara y esas las cuales fueron hayate el ganador es roble de la aldea de la hoja en eso roble dejaría de usar el modo turbo y las puertas internas en eso este caería al suelo apoyado en una rodilla respirando agitadamente y antes de que alguien fuera a ayudarle a levantarse naruto apareció delante de ley en este le extendería su mano donde había una semilla de él hermitando en eso naruto hablaría naruto comete esta semilla te aseguro que hará que te sientas mejor en eso roble algo dudoso tomaría la semilla y luego se la comería recuperando su energía y además de sanar sus heridas por completo en eso roble ese pondría de que diría roble oye naruto que era esa semilla naruto luego te lo digo por ahora tenemos que volver a ver los combates luego de eso y luego hagamos un salto de tiempo de 45 minutos porque porque puedo y porque se me da la pinche gan en fin nos ubicamos en el bosque de la muerte donde adentro de él estaba el cj sin nuestro prota aunque entre estos estaba ocurriendo una conversación roble bueno naruto me puedes dar explicaciones en eso naruto suspiraría bueno tú sabes que son los memes roble confundido no no sé que son los memes naruto bueno los memes son seres de gran poder tanto poder que incluso ni el rikudo zenin podría contra el más débil de ellos roble al saber este dato se quedó asombrado pero naruto siguió hablando naruto tú eres la reencarnación de uno de los memes que más armas posee incluso tu arsenal de armas es más grande que mi arsenal de armas esto dejó más impactado a roble pero en eso roble lanzaría una pregunta roble oye naruto y tú como sabes todo esto naruto yo soy la reencarnación de el que fue en su tiempo el dios de los memes shab y ultra instinto y griega antes de que preguntes quién es él te diré cómo será nuestro entrenamiento durante este tiempo y sobre tus nuevas habilidades y ahora mis panas es hora de un salto de tiempo de 10 minutos porque es fácil recuerdan cómo naruto pauso el tiempo como en el cap 2 de esta teoría y básicamente le diría respecto a su meme su poder el chileón de armas que poseía pero luego le comento que tenía que irse a discutir de unas cosas con el roble ocaje y luego naruto despausó el tiempo y luego con la teletransportación apareciendo en la entrada de la torre ocaje y luego pues haré otro salto de tiempo de dos horas donde pues naruto se la paso diciendo obviamente una mentira pero creíble y luego al salir de la torre este fue en dirección a buscar a nuestro cejudo favorito roble y fin del cap no diré sólo le sigo repitiendo que otros memes meterá esta teoría por cierto nuevo fija en un rato y no no es de naruto ni no es de boku no héroe para algunos les puedes parecer interesante el nuevo fija de más que en un punto de esa teoría ustedes les tocará decidir la pareja de nuestro prota o un arel de máximo cuatro mujeres en fin los veo mis negros en el siguiente vídeo para algunos les puedes parecer interesante el nuevo fija de más que en un punto de esa teoría ustedes les tocará decidir la pareja de nuestro prota o un arel de máximo cuatro mujeres en fin los veo mis negros en el siguiente vídeo espera esa luz espera esa luz hasta lograr que el mañana se llene de luz llegará esa luz llegará esa luz